¿Cómo están seguidores de Jujuy se mueve? En este momento nos encontramos con Silvia Valdivieso. Ella es referente del Frente 22 de Agosto del Área Salud y nos va a contar sobre la propuesta que ellos tenían y que hoy está en peligro, que es sembrar salud. Silvia, bienvenida a Jujuy se mueve. Bueno, un gusto. Muchas gracias por estar acá presente. Hoy un día muy triste también. Nuevamente estamos a nivel nacional quitando derechos nuevamente. Hoy por el tema de la salud. Bueno, nosotros teníamos que comentarte un poquito de lo que venimos trabajando con Sembrar Salud. Es una obra social que vino a traer beneficio para la cobertura, para lo que potencia el trabajo. Y bueno, nosotros hemos comenzado a realizar un consultorio médico acá en la capital. Y bueno, nuevamente en otros lados también, en otras localidades, en este caso Fraile Pintado, que ya también tiene un consultorio médico, en el Carmen, en Palpalá también. Y bueno, era un beneficio para todos los que tienen el potencial trabajo. Teníamos clínico y pediatría. Y una enfermera que ella estaba con el transcurso de los médicos, todo eso, del horario de los médicos. Bueno, este beneficio veníamos trabajando con Sembrar Salud para el beneficio de la potencia el trabajo. Y no tan solo eso, sino que hemos hecho un convenio con una clínica, con la clínica Fátima, para que también puedan tener una alta complejidad, un exceso también, estudios médicos, para que los compañeros no se sientan tan solo presionados con acá, con lo que es el hospital. El hospital público de acá, del Palo Soria, bueno, en este caso el hospital de niños también, porque hay más madres que también van a quedar fuera y no van a poder seguir con esta obra social. Sabemos que nosotros a nivel nacional ahora es el 50% que quieren agregar. Y bueno, tenemos un potencial congelado, que es 78, que quedó congelado. Y bueno, y pagar otra vez, otra nuevamente, pagar una cobertura para ellos es imposible. Hoy en día tenemos compañeras que tienen 50, 60 años, que no pueden trabajar, porque tienen un transcurso de su vida, todo un transcurso de trabajar, y bueno, están dificultades también con sus nietos, con personas para salir, y no pueden acceder a un trabajo. Lo que sí, esta cobertura del Sembrar Salud veníamos trabajando para realizar la importancia, ¿no?, de la salud acá en la provincia. ¿Cuál es la principal demanda que tienen los afiliados que tenían de Sembrar Salud? ¿Cuál es la patología más demandada? Bueno, nosotros teníamos acá el clínico generalista, que, y bueno, el clínico atendía a madres, a mujeres, a niños también, que él estaba los miércoles a la tarde, él hace la atención, y bueno, teníamos la mayor cantidad de compañeros que venían a hacerse atender. Y también teníamos la pediatra los días lunes a la mañana, que también las madres podían traer sus niños para que puedan hacerlo atender. ¿Cómo les afecta, no?, aparte de quedarse en cobertura de salud, ¿cómo, qué le dicen a la gente que era afiliada o que está afiliando? Bueno, nosotros sabemos que ahora hay un incremento de un monto de 6.900 por titular, no tan solo el titular, sino que el beneficiario de lo que es el, todo lo que es el hogar, van a pagar esa cantidad de plata, aunque vemos que no es algo muy bueno para ellos, porque hoy en día nos están tocando otra vez nuevamente el bolsillo a nivel nacional, y bueno, nos quedamos sin, la verdad para ellos es perjudicial, porque ellos no tienen esa plata, ese monto, el monto que era actual, era un costo cero, que no pagaban, ellos no pagaban, era un aporte jubilatorio y la obra social, que era el 100% que le pagaba el Estado Nacional, y ahora con este incremento, yo creo que la verdad que hay muchas personas, muchos abuelos, muchas madres, muchos trabajadores de la economía, no van a poder pagar. Muchas gracias. Y nada, hasta ahí.